Tratando de manejar los números de todos, de la gente común y nosotros para no fundirnos. Claro, seguro. Llegan los proveedores. ¿Con aumentos cada cuánto? Depende, depende del lácteo, si es carne, si es bebida. Hay productos lácteos que a veces aumentan dos veces por semana y hay otro que cada 10 días. La carne, bueno, tiene un poquito más de margen. Lo que es bebidas también tiene un poquito más de margen. Pero bueno, el aumento se siente totalmente. Seguro, seguro. ¿Y los aumentos de cuántos fueron en estos últimos tiempos? ¿Se puede establecer porcentaje? Puede ser entre el 10 y el 15%, depende de qué. Depende de qué. Depende de qué. La bebida ha aumentado, lo que es cerveza también se viene en la temporada, todo lo que es gaseosa. Por ende, también hay otras marcas que la gente tiende a comprar segundas marcas. Segundas marcas. Porque es imposible en este momento. Exacto. Seguramente en el verano hay más consumo de todo, pero lo que es bebida ahora disminuyó mucho por el aumento. Claro. De lo que tenés para vender, ¿qué es lo que más ha aumentado? Bueno, ya te digo, lo que es cerveza en este tiempo, lo que es Coca-Cola y algo de carne. La carne también ha dado un salto muy grande en lo que es carne de cerdo y también la carne de vaca, por supuesto. Y la gente dejó de comprar ante estos aumentos, compra menos, se mide más, pregunta precios antes de comprar. No. No pregunta precios porque ya sabe que todo aumenta día a día. Pero sí compra mucho menos y ya te digo, en lo que es bebida se volcó a segundas marcas. Depende del día, en la semana segundas marcas, un sábado, un domingo compra alguna de primera marca. La carne, la carne, el osadito, siempre se compra los fines de semana y en la semana se compra para hacer la comida del día. Del día. Una mercada, un chero, qué sé yo, algo así, algo más económico. Después, bueno, estamos lo que es fideos y todas esas cosas que sí, en la semana. Claro. Sí, sí, por segundas marcas, no queda otra. Antes pasaba que venías al almacén de cercanía de tu barrio, comprabas lo que necesitabas, que necesitabas de manera imperiosa, y de paso llevabas algo más. Ahora ese llevar algo más, ¿se sigue dando o no? Como te digo, te repito, depende del día. Depende del día. En la semana no, pero los fines de semana sí, se da el gusto. Porque ya entraron lo que es pan dulce, budín y todas esas cosas, o una torta para el fin de semana, un sábado, un domingo. Solamente esos días, después en la semana no, en la semana no. Muy complicado. ¿Se puede tener cuenta corriente todavía en los almacenes, como se hacía hace muchos años, o es cada vez más complejo? No, para mí, de mi parte, se me complica muchísimo, porque soy un negocio chico, digamos, dentro de todo. Trato de que no, y si no, es de semana en semana. Claro. Porque también hay que darle una mano a la gente, y uno entiende la situación. Acá nos conocemos todos, entonces también sabemos a quién. También, pero no te digo de una libreta de un mes. Claro, es imposible. Claro, habría que ver quién, para sumarle el interés que te suma, ¿no es cierto?, la mercadería en ese mes. Sí, sí, exacto. Pero es muy complicado. Para mí es muy complicado porque no junto el dinero para volver a comprar. Claro, claro. Yo lo que tengo acá es lo que se vende, lo que tengo, por ende, necesito el efectivo para comprarla al proveedor. Claro, el proveedor sin efectivo no te baja la mercadería, ¿no? No, porque es una cadena esto. Claro. Si yo no junto, no cobro, no puedo comprar, por ende. Pero bueno, yo te digo, yo no me puedo quejar de este rubro. Estoy en un lugar donde hay gente que pasa de paso y compra, más la gente de la zona, que a veces le conviene comprar aquí en mi negocio y no irse a un supermercado grande, porque acá es más fácil y te digo que también hay buenos precios. Por ende, deciden comprar acá. Y bueno, los días, yo tengo de lunes a lunes abierto. Claro, esa es otra ventaja, ¿no? Y también con amplitud horaria. Exacto. Sí, sí, sí. Acá se trabaja un feriado, ¿viste? Soy la que trabajo acá, así que no hay problema. Estoy acá, trabajo. Bien. Así que la gente también ve eso, ese beneficio, digamos. Pero bueno, se hace lo que se puede. En el mes, si tuvieras que, no sé, tomar un producto como la cerveza, la gaseosa, vos me decís, aumenta un 5, un 7, un 10, un 15, ¿en qué número fijamos? En el mes, en la gaseosa, ahí tenés el 15. El 15. ¿Por mes? Por mes, sí, el 15. Sí, 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 no hay otro. De primera marca. De primera marca. De las primeras marcas. Y las de segundas marcas, las listas de precios son, digamos, obviamente con costos menores, pero también aumentan en estos porcentajes. No, no, no aumentan esas, en 5 te pueden aumentar. Claro. Es otra cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que tenerlas, hay que tener opciones. Claro. ¿La gente fue mucho más a las segundas marcas? En la semana, sí. En la semana, sí. Pues ya te digo, el fin de semana se compra su Coca-Cola de marca o lo que sea, pero en la semana sí, no hay otro. Claro. Qué difícil, Nancy, ¿no? Digamos, o sea, ¿te había tocado estas situaciones con tanta volatilidad en precios? No. A mí es la primera vez en mi negocio. Después, en la vida, sí, hubo años atrás. Seguro. ¿No es cierto? Pero como negocio, es la primera vez. Y como te repito, mi negocio dentro de todo tiene su movilidad de... Porque la comida siempre se va a seguir comiendo. Yo elaboro comida, desde pollo, sándwich, todo lo que se me ocurra. Entonces, la gente viene a buscar la comida hecha. Trato de que los números no sean tan altos como una roticería, por ejemplo. Pero bueno, hay que reinventarse siempre para no perder la cadena. Seguro, seguro. Siempre a reinventarse. Seguro. La última. Siga un 5%, un 10% o un 30%. ¿Se traslada todo a góndola? Digamos que trato de... Siga un 30%, por supuesto que no. No, pero porque yo, lo que me aumentan, aumento ese porcentaje de la mercadería. Yo sigo ganando lo mismo. Pero el dinero no vale lo mismo. El porcentaje es el mismo. Pero bueno, se ve que uno, al comienzo uno tenía una mejor ganancia. Ahora ya no. Porque no me queda otra. Si no, no podría subsistir. Seguro, seguro. Es así. Seguro. Sí, sí. Y para finalizar, ¿hacen compras comunitarias los almacenes o los lugares más pequeñitos o no? Cada cual va ya teniendo su proveedor y hacen las compras particular con ese proveedor. Y pelean precio con ese proveedor. No, yo peleo el precio con el proveedor. Ahí está. Sí. Sí, sí, sí. Trato. Trato de... Y bueno, hay competencia entre ellos, por supuesto. Claro. Porque vienen cuatro o cinco gente que vende lácteos, así. Entre ellos. Y yo veo a quién me conviene comprar. Seguro. Porque la mercadería es la misma. Seguro. Entonces yo trato de que... El que está más arriba no compra algo. Exacto. Ahí está. Uno... Yo, como siempre le digo, no me caso con nadie. Defiendo mi negocio. Esto es mi negocio, por ende, trato de que sean ellos los que se peleen por venderme a mí. Está muy bien. Nancy, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que la economía para todos pueda evolucionar, que podamos salir todo adelante. Esto hay que seguir peleando día a día. No queda otra. No queda otra. Seguro.